Respuesta de Enrique Peñalosa al presidente Petro a través de su cuenta x arroba Enrique Peñalosa. Más ridiculeces de arroba Petro Gustavo. Nadie sabe qué es el modelo más fuera. Peñalosa de qué habla. Pero seguramente se refiere a ser vivienda popular como las más de 50.000 que se están haciendo al norte de Bogotá en nuestro proyecto Lago de Torca, con excelente urbanismo. Parques, etc. En vez de expulsar miserablemente a cientos de miles de ciudadanos de menos recursos, a su hacha y a otros municipios como el ISO. Eso sí causa calentamiento global por las mayores distancias recorridas, además de más tiempo de viaje, menos calidad de vida. En mis alcaldías hicimos proyectos de vivienda de excelente calidad en Bogotá para más de 500.000 personas en Metro Vivienda Recreo y Porvenir y en Lagos de Torca. Mientras que arroba Petro Gustavo no hizo ni uno y expulsó a los pobres. Y la reserva Van der Heemen que nosotros creábamos de verdad con las sesiones de una urbanización bien hecha, un parque de 1.300 hectáreas, hoy solo son potreros privados con pastos foráneos, cultivos de flores u otros, bayos y demás. Petro prefiere que se urbanicen las zonas agrícolas en los municipios aledaños, con exactamente los mismos pastos y vegetación de la reserva Van der Heemen.